Este es el secreto de los poderosos para manipular a la población mundial. ¿A qué edad te enteraste que los poderosos manipulan el mundo mientras permanecen en la clandestinidad? Los grupos de poder hacen y deshacen para su beneficio propio con un secreto que hasta ahora millones de personas desconocen. Por ejemplo, si alguien recoge 50 hormigas marrones y 50 hormigas amarillas y las pone en un envase de vidrio, los insectos permanecerán tranquilos. Sin embargo, si la persona sujeta la jarra y la sacude fuertemente, las hormigas empezarán a atacarse. Las hormigas amarillas pensarán que las marrones son sus enemigas y viceversa. Los insectos pelearán hasta morir, sin darse cuenta que el verdadero enemigo es la persona que sacudió el envase. Exactamente lo mismo ocurre a nivel mundial. Los grupos de poder consiguen su objetivo enfrentando a distintos colectivos y grupos sociales. Hombres contra mujeres, izquierda contra derecha, rico contra pobre, joven contra viejo, ateo contra cristiano, blancos contra negros, enfermos contra sanos, entre otros. Los poderosos aprovechan las diferencias de la gente para desviar su atención, mientras que ellos hacen lo que les da la gana y dominando al mundo a su antojo. Antes de ponerte a pelear con otras personas, ¿no sería mejor saber quién fue el que sacudió el envase? Si sigues cayendo en su trampa, seguirán incrementando su poder y traficando con los intereses de los más necesitados. Divide y vencerás. Es una práctica que usan para convertirte en un títere. Su trabajo es mantenerte ocupado y agotado con otras luchas para que te olvides de los verdaderos problemas. Tú tienes libertad de pensamiento, cuestiona tus creencias y todo lo que tratan de imponerte. Es momento que te saques la venda de los ojos, porque tu ignorancia es la principal arma de los poderosos. Ellos firman contratos multimillonarios a través de los gobernantes. Ellos dominan el mundo porque el pueblo no dice nada y lo permite. Los grupos de poder mantienen divididos a los colectivos, comunidades y a las naciones, porque temen que se unan. Saben que juntos pueden ser invencibles. Por ejemplo, si matas a una abeja, sin duda es fácil, pero si te enfrentas ante un enjambre, ¿no crees que saldrías corriendo de miedo? El pueblo tiene que tomar una de estas dos decisiones. Vivir juntos y hacerse fuertes como hermanos, aprendiendo a vivir con sus diferencias y virtudes, o enfrascarse en una lucha interminable como necios, mientras que los verdaderos enemigos se benefician y son espectadores en primera fila. Es casi imposible tratar de cambiar a los demás, pero tú sí puedes cambiar si lo decides. Entonces, fortalece tu pensamiento crítico, analiza y date cuenta de la gran mentira que te venden muchos medios de comunicación. Algunos trabajan en conjunto con los poderosos, quienes prefieren mantenerte tranquilo, desinformado, conformista y sobre todo, dividido. Porque saben que el pueblo unido jamás será vencido. El filósofo Noam Chomsky decía, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Comparte esta historia si te gustó y recuerda, un pueblo informado y unido es un pueblo invencible.